El D-Strongest Boliviano de César Faría se acerca cada vez más a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. Este jueves el equipo atigrado goleó 4-0 para acabar con un 6-0 en el global y eliminar al Wanderers Uruguayo, con lo que logró avanzar a la tercera ronda del torneo continental. Su próximo rival será Unión Española de Chile. Dos goles del uruguayo Matías Alonso, uno de Alejandro Chumacero y otro de Diego Bejarano encaminaron la goleada del equipo que dirige el estratega criollo. Alonso lastimó al Wanderers en los minutos 38 y 59. Su doblete además le permitió llegar a tres festejos y ser el goleador del certamen. Alejandro Chumacero anotó el segundo de su cuenta personal en la competición a los 41 minutos y Diego Bejarano sentenció a los 80. En la siguiente fase, The Strongest visitará a la Unión Española el 16 de febrero. El encuentro de vuelta se cumplirá el día 23 para definir el clasificado de esta llave a la fase de grupos. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Sport Minuto.